Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, en la portada de este video, hoy les traigo un haul de Shein. Ya estaba ansiosa por compartir con ustedes este haul, porque la verdad, de todo lo que me llegó, todo me encantó. Y, chicas, estoy enamorada, enamorada. Es que cada vez que me meto a Shein, hay más y más y más cosas que no sabes ni por cuál irte. Tienen tantas cosas tan bonitas. Y lo mejor de todo, pues a un súper precio. También, chicas, antes de que se me pase, recuerden que tenemos un cupón de descuento en Shein, tanto para México como para Estados Unidos. Se los estaré dejando aquí en la pantallita, o si no, en la cajita de información, para que ustedes se puedan ahorrar un dinerito. Uno no gana nada, simplemente nos lo comparten a nosotros para que nosotros se lo demos a ustedes. Y ustedes se pueden ahorrar un dinerito extra que no está nada mal. Y bueno, chicas, déjenme decirles también que en este haul está compartido. La mayoría de las cosas son cosas que me enrodiné para mí. Pero otras cosas lo ordené para otra persona, que fue su primera vez que estuvo encargando de Shein. Y le dije que por favor me dejara saber sus más sinceras opiniones para yo compartirlo con ustedes. Ella se dedicó tiempo en estar leyendo comentarios y en ver bastante como que la cajita de información de cada una de las prendas que ella escogió para que la ropa le llegara bien. Porque pues claro, queremos que todo nos llegue bien y que nos vaya a quedar. Y ella encargó varias cositas. Algunas de ellas sí le quedaron y otras cosas no. Así que vamos a comenzar con este video. Así que si quieres ver qué fue lo que me encargué en esta ocasión de Shein, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Voy a empezar con lo más básico, digámoslo así, porque me estuve encargando estas blusitas, pero tienen unos detalles súper bonitos. Ya saben, como que me encantan los detallitos. Entonces, estas blusas no las tenía que dejar pasar. Y la primera es esta. Vean, está súper súper bonita. En la pantalla a lo mejor se va a ver un poquito más blanca, pero es un color rosita bebé. Y tiene aquí unas flores o unas rosas más bien. Y la manga me encantó bastante. Vean esta manga tan más bonita. Esta blusa yo ya la usé. Esta la estuve ordenando en talla L porque quería que me quedara un poquito floja, ya que me gustan, no sé, me gustan floja. Las siento súper cómodas. Lo que sí les voy a dejar saber de la blusa es de que es un poquito transparente. Entonces, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un poco larga. No es como que tan larga, pero sí es un poquito más larga de lo normal. Pero me gusta porque así te la puedes poner con unos leggings y se ve súper bien también. La siguiente blusa es esta que la verdad me encantó. Yo sé que de aquí para acá se ve súper básica. Una playera muy básica. Pero de la cintura para abajo tiene como este, no es encaje, pero este tipo de tela así transparente con algunas bolitas. Y la verdad sí me hizo súper, súper bonita. Vean, está preciosa. Y me gustó mucho también como que las letras. La verdad está muy, muy bonita. Lo único que sí que en estas blusas corren muy chiquitas. Entonces, esta yo me la estuve encargando en XL. Estuve viendo exactamente las medidas para que las blusas también me quedaran bien. Entonces, la verdad me encantó mucho. Esta sí no es transparente para nada. De este estilo también tienen diferentes colores, pero yo me fui por el negro. Y la verdad me encantó. Estoy súper, súper enamorada de esta blusa. Le da como que un efecto muy diferente. La parte de abajo se hace que se vea como que una blusa no tan básica, pero que también sea como que una blusa como que para salir. Pasando a las blusitas más básicas. Esta no es tan básica, pero el color sí es plain. Y vean, está súper bonita. Es en un color beige, pero esta ya no es tan casual. Esta me gustó mucho. Tiene aquí el corte hasta aquí abajo. Este escote más bien el cuello V. Y en la parte de la cintura trae este pliegue así recto. Y ya de aquí da como que unos holanes. Está súper bonita. Me encantó bastante el color. Y es de manga así. Vean, la manga, pero tiene un poquito de vuelo en la parte de aquí de arriba. La verdad la tela se siente súper bien. Es como esa tela de manta. Creo, quisiera decirla de manta, pero la verdad no estoy muy segura qué tipo de tela sea. Pero la verdad la calidad se ve súper, súper bien. Me encantó bastante. En la parte de atrás viene también con un elástico. Este es elástico. Y tiene aquí los plieguecitos. De enfrente no es elástico. Solamente es como que así plano, nada más. Esta la estuve encargando en una talla M. Y me quedó súper bien. Como me gustan así este tipo de blusas, que sean para salir, pero sí de un solo color, porque te las puedes combinar con diferentes accesorios. O también con diferentes cosas. Por ejemplo, con una falda, un pantalón, diferentes colores de tacones. No sé, le puedes dar muchísimo uso a ese tipo de blusas. Y la verdad que se ven súper, súper bonitas. Ok, yo ahora sí ya pasando a las blusas más floreadas. Voy a estar mostrando esta. Que la verdad los colores están súper bonitos. Es beige con unas flores color naranja y las hojitas verdes. No hay algo que yo pueda decir no me gustó o está más o menos. Porque en este hoj, la verdad, todo, todo, todo me encantó. Pero como les digo, esta blusita es de una tela súper delgadita. Tiene varios detalles. Por ejemplo, aquí es de botones, pero tiene unas como holancitos. Vean, aquí sí se nota un poquito. Unos holanes. Es de cuello. Y la forma de la manga está súper bonita. Al final tiene como que un... Está así como que plano, pero tiene mucho vuelo aquí en la manga. La verdad está muy, muy bonita. Esta también la estuve ordenando en talla M. Me quedó muy bien. Me encantó bastante. Los colores están súper bonitos. Y la calidad es excelente. Esta es otra de las blusitas que casi tiene el mismo estilo de la blusa anterior. Pero esta es un poquito más simple de la parte aquí de enfrente. Solamente trae la parte de los botones. Y la forma de la manga. Vean, déjenme la muestro de este lado. Vean, la formita de la manga. Tiene al final unos holancitos de la misma tela. La verdad que la calidad se siente súper, súper bonita. Me gustó muchísimo, chicas. Esta sí la estuve ordenando en talla L. Me quedó un poquito grande, pero a lo mejor si la agarro como que unos pliegues aquí, pueda que me quede bien. No sé cómo la voy a arreglar, pero sí me quedó un poquito grande. Voy a ver cómo la arreglo, porque la verdad me encantó mucho. La tela se siente súper bien y muy, muy fresca. Esta con unos pantalones de mezclilla hasta rotos. Ha de ver súper padre, con unos tacones altos. Me la imagino así porque trae unas hojitas azul y no sé, con un pantalón así de azul de mezclilla roto. Siento que se miraría súper bonita. Olvidaba mostrarles una blusa de las que también supuestamente son plain o son más básicas. Es esta blusa blanca. A lo mejor no lo va a apreciar tanto por las luces, pero tiene muchos holanes o sí, como no, no holanes. Estos son como unos hilitos, así como amarraditos. Vean, estos son los tiritas que les digo que trae la blusa y las trae así en una forma de V y también los trae aquí en la manga. Está súper bonita. Las cogí toda blanca. Creo que en esta sí hay varios colores, pero me fui por la blanca y estas sí corren un poquito grande, pero aún así la agarré en talla M y me queda como que un poquito grande de las mangas, pero me gusta cómo se ve. Como les digo, me gusta que queden flojitas, pero pues ustedes ya ven si a ustedes les gusta. Las flojas. Está tirando como, como este pelucita y me está dando comezón en la nariz. Pero bueno, les decía que ustedes ya ven si les gusta flojas o si les gusta más apretaditas. Bueno, chicas, aquí tengo una blusa que es de la selva. Vean esta blusa. Ya sé que a lo mejor está un poquito fuerte los colores o el estampado medio raro, pero la verdad como que la veía en la página y me llamaba mucho la atención hasta que decidí por encargarla y no sé, me gustó. La calidad es muy, muy buena. La calidad está súper bien hechecita, pero yo sé que los colores si son un poquito fuertes, pero no sé, a lo mejor y con qué me la podría poner. Bueno, obvio con un pantalón negro quedaría bien, una falda negra también. Son estampados muy diferentes que no se ven tan comunes. Aquí tiene el cuello de cebra, tiene las flores, las hojas más bien, verdes y algunas cebritas ahí. Vean, está llena de cebras. La manga es de este tipo. Vean, me gustó mucho la manga y de esta también tenían otro estilo que tenía leopardo y esta también la quería ordenar, pero ya estaba agotada. Entonces, pues la única que alcancé fue esta. Es un poquito larga, no es tan cortita. Entonces, tú te la puedes acomodar si la quieres aquí fajadita o la quieres más suelta o te la quieras nomás amarrar en la parte de enfrente. También se miraría súper bonita. Ok, aquí me ordené esta blusa que la verdad pensé que fuera como que un vestido porque sí está muy grande. Es esta. Me gustó mucho el color. Es un tono naranja con unos puntitos blancos. Me gusta mucho este tipo de estampados de puntitos. Siento que, no sé, siento que le dan una vista muy diferente a las cosas y la verdad me encanta. Es de cuellito y es de botones. La manga es así, también súper bonita con unos holanes. Vean, qué preciosa está la tela. Así es súper bonita. Esta sí es también un poquitito transparente. Casi, casi nada, pero sí se traspasa un poquito. Lo único que esta sí es larga, vean. Es súper larga y en la parte de atrás es más larga que la parte de enfrente. Es muy bonita. Esta la estuve de mano en talla L porque también me basé como que en las medidas, pero no sé si corran muy grande. La verdad no me puse a ver como que los comentarios de gente que haya encargado estas y que dejara sus opiniones. Solamente me basé por la descripción y según yo dije, bueno, para que me quede más, prefiero que me quede floja a que me quede chica. Entonces la escogí en talla L pero sí me quedó un poquito grande. Así que no sé si esta también la pueda arreglar o me la pueda poner también con un cinturón, un fajito aquí. No sé, voy a ver cómo me la puedo arreglar pero sí está súper bonita. Desde el año pasado yo me había encargado unos juegos de short y blazer de Shein y la verdad que me encantaron muchísimo y en esta ocasión me ordené otro que también pues los quería usar para este verano y es este shortcito. Vean, el color también fue naranja, casi se parece al tono anterior de la blusa pero este es un poquito más oscuro. Está súper bonito el short, vean, no es como que tan tan cortito. Eso me gustó mucho que no fueron tan cortitos. Es como que lo que me gusta de ahí porque los que vienen con los blazes están un poquito más largos. Viene con esta cintilla también para que sea como que el cinto del shortcito y acá arribita viene con estos pliegues. Está súper padre. Este también lo ordené en talla M. La tela, chicas, es súper, súper bonita. Es como de esa tela de terciopelo pero no así, no mucho de terciopelo. La verdad no sé qué tipo de tela es este pero es súper bonita. Me encantó muchísimo esta tela. Es un poquito gruesa. No es para nada transparente, chicas, para nada transparente. Eso me gustó más. Vean, este es el blazer. Está bien bonito. Súper bonito. Como les digo, la tela es divina. Me encantó bastante. Todas las costuras están súper bien hechecitas. Yo amo los blazers, chicas. Siento que van con todo. Tengo de varios colores y la mayoría son de Shein. La verdad se los súper recomiendo. Este es de manga tres cuartos, larguito. Este queda como que un poquito más largo que el short pero eso es que se vea bonito, o sea, que se vea diferente. Este en la parte aquí de enfrente trae como que una apariencia de unas bolsitas que no son bolsas, solamente es para aparentar que hay bolsitas pero la verdad está precioso. El color me gustó, la tela me encantó, todo me encantó. Viendo los conjuntos de trajecitos estuve viendo este que me gustó mucho también. Es un pantalón, vean, el estampado está súper bonito. Es negro con flores, me encantó y la tela está súper súper fresca. Este también es un poquito poquito transparente, no tanto, pero no se nota porque tiene mucho estampado entonces como que se pierde pero sí llego a notar un poquito, nada más. Pero la calidad súper buena, me gustó mucho la tela, como les digo, es esa tela fresca pero esta se siente como que de algodón bien cómoda, se siente súper cómoda. Es un pantalón, como pueden ver es un pantalón ancho pero lo que sí es este el crop top que viene con este pantalón sí está un poquito descotado así que si no te gusta andar tan descotada pues a lo mejor la puedes combinar con otra blusa pero vean este es el crop top está súper bonito esto sí está muy muy bonito pero sí es chiquito yo lo utilizaría con una blusa negra y tal vez por encima me pusiera como que el crop top no sé cómo se vaya a ver pero siento que lo pudiera hacer de esa manera pero solo no chicas porque sí está chiquito y trae mucho escote todo esto todo esto que están viendo aquí es el escote de este crop top entonces está un poquito descotado pero para las que les guste pues está bien verdad pero yo no me siento cómoda ok por último ya de lo que yo me encargué estuve viendo este vestido y la verdad que dije lo tengo que encargar vamos a ver qué tal me queda empezando con el color chicas ya sé que ahora me fui mucho con los tonos naranjas últimamente me están gustando mucho no son tan naranjas son como esos tonos marrones o tonos ladrillos no sé cómo le puedan llamar ustedes estos colores pero son ese tipo de colores y la verdad me gustan muchísimo y este también es de puntitos como la blusa una de las blusas anteriores este es un vestido chicas este es un vestido pero voy a irme de la parte de arriba primero es de este tipo de cuellitos y todo esto es la manga solamente llega aquí y todo esto está como que descubierto chicas está súper bonito este vestido de verdad que me encantó bastante tiene aquí unos hilitos estos hilitos para que te lo puedas apretar entonces de aquí queda apretadito entonces ya todo el vuelo queda para abajo y la verdad se ve súper bonito me encantó muchísimo este pues como les digo viene con dos tiras no sé uno pues obvio para aquí para la cintura pero este yo creo que es para la cabeza de hecho ya me puse este vestido para hacer un tutorial y me puse un listón en la cabeza y algunas de ustedes me preguntó que si era una blusa y no chicas es un vestido es un vestido y la verdad está muy muy bonito bueno y como al inicio de este vídeo les había mencionado que también otra persona había encargado algunas cosas de Shein por primera vez y quería compartir con ustedes sus experiencias y qué fue lo que ella se ordenó en esta ocasión ella escogió esta blusa que de hecho está súper bonita es una blusa negra larga y me encantó que trae muchas perlitas a mí me encantan las perlas de hecho me encantan muchos detalles en la ropa y esto es uno de ellos esta blusita dice que le quedó súper bien lo único es de que sí es transparente obvio si pueden vean ustedes ahí pueden notarlo claramente es transparente entonces te tienes que poner una blusa por abajo o si no te importa ponerte solamente un brasil por abajo negro está bien es un poquito más larga de la parte de atrás y de la parte de enfrente es más corta pero si dice que le gustó mucho la tela es súper fresca pero dice que esta blusa sí se siente pues transparente entonces ella dice que prefiere ponerse una blusa por debajo para sentirse más cómoda la siguiente blusa es esta que también es negra esta es de cuello V y aquí entre el cuello vean tiene este listoncito como que para cortarlo es de manga larga la tela se siente súper bien ella esta blusa la estuvo ordenando en una talla más grande creo que una o dos tallas más grande no estoy muy segura porque es de esa tela que no restira para nada para nada restira entonces estuvo mirando los comentarios de las personas que dejan y si decían que tenías que ordenar casi como que dos tallas más grande de este tipo de blusas porque creo que si venían un poquito más angostas pero la tela como es tan así que no restira nada entonces tenías que encargar unas medidas más grandes y dice que le quedó muy bien dice que la sintió muy cómoda aparte de que es un poquito larga también entonces dice que le gustó mucho y también lo que le gustó es de que es muy muy fresca otra blusa que estuvo encargando fue esta negra también pero también esta es de corte V pero aquí trae como que un botoncito donde te lo aprietas para que no se te baje tanto el escote esta también es de manga larga pero al final de la manga trae un elástico al igual que al final trae un elástico aquí donde termina la blusa también es elástico esta blusa también dice que la ordenó como dos tallas más grande porque también es tela que no restira para nada y dice que si le quedó bien lo único que dice que el elástico está como que un poquito o sea que si se nota como que se aprieta mucho y que le hubiera encantado que estuviera un poquito más larga entonces eso fue lo que ella me dijo para que yo se los comentara a ustedes y para que vieran cómo es que quedó la blusa o sea porque si se ve que está larga pero obvio cuando te la pones pues se sube y se siente como que se quedó como que un poquito apretada pero la blusa la verdad está muy bonita la tela se siente súper bien muy fresca pero no es para nada una blusa que restire o que vaya a ser tal vez muy cómoda porque ese tipo de telas pues o sea si te queda apretadita pues andas ahí como que no puedes ni levantar un brazo ya por último se ordenó esta blusa que la verdad a mí también me encantó muchísimo y dice que esta blusa le encantó le gustó mucho cómo le quedó y el material de la tela súper bonita la verdad se siente súper bonita bien fresca los colores están bien lindos es en un tono azul marino gris blanco las líneas este es el cuello la forma de V y viene con sus botoncitos aquí toda la parte de enfrente también este es el tipo de manga como pueden ver cae toda la manga y se ve súper súper bonita vean qué hermosa está esta blusa la verdad me gustó muchísimo sí es o sea es recta no es más larga de la parte de atrás simplemente que no se puede acomodar bien aquí en el gancho pero vean o sea está recta está muy bonita no es muy cortita pero tampoco es muy larga siento que es una medida normal sí de hecho la tela no restira sí les iba a decir porque creo que la tela no restira pero sí no restira para nada y pues bueno mis hermanas esto fue todo lo del hot de SHEIN espero que les haya gustado muchísimo la verdad a mí me encantó todo estoy ya súper ansiosa por ya ponerme todo y si a alguna de ustedes le interesó alguna de estas prendas que les estuve mostrando en la cajita de información les voy a estar dejando los links directos y también recuerden que tenemos un cupón de descuento tanto para México como para Estados Unidos y pues bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no te olvides suscribirte y nos vemos para el próximo video bye mua